Música ¿Qué hace esta reforma? Esta reforma lo que hace básicamente es deshacer los equilibrios que habíamos logrado desde la transición. Así de claro. Deshacer los equilibrios que habíamos logrado en materia de género después de la transición política. Lo que no ha deshecho totalmente es el texto constitucional. Por tanto, con el punto que yo os he apuntado antes de reflexión, que es el tema del déficit, las políticas por tanto condicionadas de intervención del Estado, etcétera, etcétera, la Constitución todavía sigue siendo el margen de actuación fundamental. Y esto es muy importante porque en el momento en que cuestionemos esto estaremos entrando ya directamente en una dictadura de los mercados. En una dictadura en el sentido más puro, terminológicamente. En este sentido yo voy a intentar ver un poquito en la reforma laboral, en esta nueva reforma laboral, cómo se opone, cómo desequilibra dos artículos principalmente, el artículo 14 de la Constitución de igualdad formal y el artículo 9.2 de la Constitución, que sigue ahí, en el título preliminar. Y que dice que los poderes públicos tendrán que remover los obstáculos que dificulten la igualdad. Los poderes públicos tendrán que remover los obstáculos que dificulten la igualdad. Y eso está ahí. Eso está ahí. Y por tanto, eso es un elemento que podríamos denominar de identificación del sistema. O sea, si usted llega a un momento en que resulta que al final no vamos a tener pensión de jubilación o el copago va a llegar a ser de tal manera que los viejos no van a poder tener acceso a los fármacos que necesitan por la enfermedad que tienen, pues entonces estaremos violando el 9.2 de la Constitución. Por tanto, el 9.2 de la Constitución a mí me parece clave, porque es un precepto de definición del modelo. Vamos a empezar con el primer desequilibrio o el primer contraste. La regulación que se hace en la reforma del contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial, básicamente, yo ya creo que hay que definirlo como un escándalo jurídico. O sea, es un contrato en el que la diferencia con el contrato a tiempo completo puede ser una diferencia casi, si me permitís el término, de minutos. Se dice que un contrato a tiempo parcial es un contrato que está por debajo del contrato a tiempo completo. Bueno, pero ¿cuánto por debajo del tiempo completo? ¿Cómo identificamos esa institución jurídicamente? Además de este dato, que es prácticamente, hay una falta total de identificación del propio instituto jurídico, de la propia noción de contrato a tiempo parcial, ¿qué es lo que hace la reforma laboral? Lo que hace la reforma laboral es incrementar esa porosidad entre el contrato a tiempo parcial y el contrato a tiempo completo. ¿Por qué? Porque permite las horas extraordinarias. Por tanto, a la falta de definición que ya venía arrastrada de las reformas anteriores, ahora le sumamos la posibilidad de las horas extraordinarias, junto con las horas de permanencia. Por tanto, ahora ya no hay diferencia entre el contrato a tiempo parcial y el contrato a tiempo completo. No hay diferencia. Además, se suma otro elemento mucho más grave todavía, que es el que podríamos denominar la unilateralización en las polivalencias horarias. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, además, hay muchas veces que te dan la decisión que no hubiera habido debate parlamentario, porque hubiera sido mejor, ¿no? Porque antes era el 5% del tiempo de trabajo anual era de libre disposición del empresario, lo que llaman la flexibilidad interna. El empresario puede el 5% de tus horas, de las horas que te ha comprado anuales, distribuirlas como le parezca. Estas polivalencias unilaterales, en las que nos podremos inventar que hay que tener una causalidad, en la que podremos ir a los jueces a decir, oiga, usted no tiene ningún motivo, motivos discriminatorios, pero tal y como viene en la norma jurídica, es obvio que el empresario decide de manera unilateral. Eso era un 5%. En las últimas modificaciones que se han metido en los debates, es un 10%. Esto quiere decir que, si yo no he echado mal el cálculo, más o menos, 180 horas al año, el empresario puede decidir de forma unilateral cómo distribuye tus tiempos, tus momentos de trabajo. Esto se suma también a lo que os he comentado del contrato a tiempo parcial. Bueno, estos son los dos factores más importantes de expulsión del mercado de trabajo de las mujeres. Hay mucha bibliografía, hay muchos trabajos de análisis del mercado de trabajo y género, en el que se demuestra muy claramente que esta combinación de trabajos a tiempo parcial con tan poca delimitación respecto de trabajos a tiempo completo, más, lo que yo ahora explicaré de pensiones, más polivalencias, es un factor de expulsión de las mujeres del mercado de trabajo, ¿por qué? Porque no hay manera humana de compatibilizarlo con corresponsabilidad. Y como nos guste o no, de momento, seguimos siendo las que conciliamos, pues estos dos factores son determinantes. ¿Y por qué son determinantes, además, en este contrato a tiempo parcial? Porque el contrato a tiempo parcial se arregla muy bien como flexibilidad interna, pero, en cambio, no se toca el tema de seguridad social. Con lo cual, una mujer, que son la mayoría de las contratadas a tiempo parcial, como tiene un sistema de cotización que penaliza claramente el contrato a tiempo parcial, también hace un cálculo y dice, bueno, a mí me compensa estar trabajando para que luego no me quede una pensión de jubilación y para que luego no me quede tal y tal, bueno, pues entonces dejo de trabajar. Por tanto, hay un elemento también de desincentivación para que las mujeres cojan estos puestos de trabajo. Y hay un elemento de desincentivación clarísimo porque lo que se quiere volver otra vez es a la masculinización del mercado de trabajo. Lo que está claro es que cuando teníamos empleo para todos, pues había para todos, pero ahora que hay poco, pues tienen que ser los chicos, porque seguimos delante de un modelo, luego yo lo comentaré, comentando un poquito al final el tema de las cuelgas de los mineros. Estamos volviendo a un modelo de hombres, estamos volviendo a un modelo de masculinización del mercado de trabajo, de masculinización del conflicto social, etcétera. Por tanto, ahora no tiene ningún interés en que las mujeres hagan contratos a tiempo parcial. Lo que tiene interés en que en todo caso son los hombres, ya a lo mejor luego reforman. Gracias. 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 Gracias.